En grabación, ahí está. ¿Cómo lo ves, Pedro? Ahí arriba lo verás mucho Barstungo. Lo veo. Tú hazlo y... Lo veo y ya veremos cómo lo vemos. No se ha acabado nunca el puente, tío. Tú acuérdate la altura que tiene el puente ahora, ¿vale? Y cuando estés ahí arriba... Ok, grabando. Recibido grabando. Va el salto de Pedro. Pedro. De Pedro. Ah, si Pedro era el otro, Pedro también. Salto de Pedro. Ok, sigo. Manténlo ahí un poquito. Izquierda aquí, derecha aquí arriba, Pedro. No veo lo que dice. Derecha aquí arriba. Bien, ya hacemos la conexión y ahora agárrate las dos barras y quita la mano. Izquierda aquí, derecha aquí y ahí quieto, ¿eh? Le falta la conexión de la izquierda que te la haré ahora. Voy como huele por acá. ¿Me he echado cajita? Voy como huele. Me está, no sé, me viene a la mente... Me viene a la mente... Me viene a la mente, las cavas de roquefort donde estaban allí los pesos tantos. No, es mentira, ¿eh? No, 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 no. Está bien, limpio. Júntame los pieses. Vale. Mantén los pies ciertos y ahora me tienes que cambiar las manos. Sí, bueno. Las tienes de... Eso, ahora sí las tienes de fuera para adentro. Pedro. ¿Estás grabando? Esto se pone a grabar. Mira, para acá, Pedro, intenta sonreír, hacer una mueca. Bueno, lo que se puede, ¿no? Todo está ok. Es tu goma, salta largo para adelante cuando grite tu nombre, ¿vale? Vale. Vamos allá. Con confianza, largo para adelante. 3, 2, 1, Pedro. 3, 2, 1, Pedro. 3, 2, 1, Pedro. 4, 2, 1, Pedro. 4, 2, 1, Pedro. 4, 2, 1, Pedro. Behaviorlocos. Ahora, cuerda. 5, 2, 3, 1. 5, 2, 1, Pedro. ¡Gracias! 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 La mano es en el tubo inferior, planas y empujas cuando estés a la par, empujas para alejarte para que el nudo pase bien, ¿vale? Es nuestro guille Vale, te aligero los pies para que los puedas subir de este lado, ¿eh? ¿Qué tal Pedro? ¿Te ha molado? ¡Sí! ¡Fuera, colega! ¡La flipas, colega! ¡Uh! ¡Increíble! ¿Pero ha merecido la pena o ha sido demasiado bestia? No, no, esto mola que te caja Pues ya sabes, tienes varias posturas más para probar quito los pies, meter los pies quitos Guille recula unos metros, Guille recula 7 metros Pies quitos, ¿eh? ¡Sí, estoy quieto, estoy quieto! ¡Joder, chaval! ¡Pene! ¡Qué bonito, cabrón! ¡Uuuh! ¿Estás en el mundo? Sí, claro Vale, pásame este pie al otro lado la punta aquí, solo la punta, el izquierdo por encima la barandilla y según pasas, te pones mirando para arriba ¿Qué? ¿Ha sido lo más bestia que has hecho? ¡Ya estamos arriba! ¡Madre mía! ¿Ha sido lo más bestia que has hecho en tu vida o no? De momento sí, claro ¡Hola, Pedrit! El día que hagas paracaidismo verás que es más life testo y he visto más adrenalina Está cojona, ¿eh? Sí, sí Cuando vas para abajo, niño... No veía nada con las lágrimas ¡Qué velocidad! Atrás toda, Guille Vale, un momentito te voy a quitar la cámara y te desvides O sea, que ha merecido la pena, ¿no, Pedro? Hasta luego, pues...